Robo con violencia con botín de al menos 25 mil pesos y teléfonos celulares ocurrió en conocida bodega de harina en la colonia Adolfo López Mateos. Cinco sujetos armados con pistolas y que portaban cubrebocas fueron los responsables y escaparon en un vehículo no identificado. El establecimiento vulnerado se ubica en la calle Benjamín Gil con Francisco J. Mújica. Según el reporte de las autoridades policiales, un hombre entró a la bodega y pidió dos bultos de harina. Mientras era atendido, sacó una pistola y amenazó a los empleados. Seguidamente, ingresaron cuatro más que golpearon y sometieron al personal. Les amarraron las manos con cinchos de plástico y los encerraron en la parte trasera. Los supuestos delincuentes tomaron aproximadamente 25 mil pesos de la caja registradora y los teléfonos móviles de los empleados. Escaparon en un vehículo que les esperaba afuera con el motor encendido. Tras liberarse, los trabajadores solicitaron el auxilio al servicio de emergencias 911 y se desplegaron operativos por parte de la policía Quintana Roo, pero no se halló a los supuestos delincuentes. Ante ello, se exhortó a la parte afectada a proceder ante el Ministerio Público. El año pasado, en esta misma bodega se cometió un robo similar. Para Notivision, César Castilla. César Castilla.